Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Explícame por qué razón no me miras la cara Será que no quieres que note que sigues enamorada Tus ojos se muestran pasión y el falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme Mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme y mucho más engañarme Todavía no ha sido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarse el amor yo ya te estaba amando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincero, confieso, no te miento, te extraño Y a pesar que te ocurrió tanto tiempo guardo tu retrato ¿Y dónde irá este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero el orgullo de tu actitud me impide recuperarte Llega a sentir amor, ocultas la pasión y en cambio me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa que tú te alejes de mí Me extrañarás mañana ¡Eso es así! Pacharrita Hoy disfrazas lo que por mi sientes, estás dispuesta a vencer Incluso dices que me odias, que el amor se te fue Mira a mis ojos, convénceme que tú no me amas Entonces no te haré más canciones, no diré más palabras Disimulas al decir que no me amas, que eso fue en el pasado Pero el amor no se puede olvidar, siempre queda grabado En tu diario se conserva la historia de dos enamorados Las novelas y poesías de amor las viví a tu lado Recuerda cuando te hice mujer en aquella madrugada Cuando te cantaba con mi guitarra y luego tú me besabas Ay niña no te hagas extraña sabiendo que me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana Tocle, 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 tocle Y con gozas Un, lojal Ja, ja Música